Música Miembros de la Policía Nacional nos acompañan en esta mañana no para detenerme, no vienen justamente acompañándonos el día de hoy para contarles de un evento que está programado para justamente el día, a ver anoté para el 23 de noviembre es una invitación a la ciudadanía y sobre eso vamos a comentar, tenemos aquí la presencia de varios de los miembros, pero será el Teniente Luis Gómez que nos cuente un poco sobre este evento a desarrollarse a nivel de la ciudad de Cuenca Teniente, bienvenido, muy buenos días Muy buenos días primeramente saludando a todos los radio oyentes que escuchan esta prestigiosa radio si mismo nosotros como Policía Nacional encargados de lo que es el Distrito Cuenca Sur venimos a hacerle lo que es la invitación para el día sábado 23 de noviembre a partir de las 10 de la mañana se va a realizar lo que es una feria de seguridad en el Parque El Vergel en las calles de Larupo entre Fresnos y Tomillos así mismo nosotros como Policía Nacional Unidad de Policía Comunitaria estamos realizando lo que es esta feria de seguridad con las siguientes instituciones es Prefectura de la SUAI Cuerpo de Bomberos Ministerio de Deportes Ministerio de Educación Consejo de Seguridad Ciudadana vamos a contarlo con lo que es el show de Paquito el Policía aquí está Paquito ¿no? se encuentra aquí Paquito con nosotros lo que es la banda de la Policía Nacional en vivo y muchas sorpresas más por eso mismo estamos invitando a todo lo que son las personas para que nos acompañen en este gran evento que va a nosotros como Policía primeramente a ayudar a promover lo que son los servicios policiales que nosotros ofrecemos como Policía Nacional como Policía Comunitaria para que todos tengamos en cuenta y estemos prácticamente informados de los servicios que nosotros como Policía estamos brindando a la comunidad ¿a qué horas va a ser esto? el día sábado a partir de las 10 de la mañana 10 de la mañana sí, en el Parque El Vergel ya, Parque El Vergel tal vez sería interesante llegar con un mensaje sobre todo a la gente de los barrios para que asistan porque me parece importante no sé, ustedes podrán sacar también alguna conclusión como que hay una especie de descuido por parte de los barrios para preocuparse de estos temas claro, primeramente creo que la seguridad la hacemos todos nosotros la seguridad la hacemos cada uno de los habitantes del país y en especial lo que es la ciudad de Cuenca estamos todos preocupados de lo que es la seguridad y creo que estos temas nos competen a todos nosotros por eso se les invita especialmente a las familias a lo que son los niños adolescentes a los padres de familia para que nos acompañen y se mantengan informados en temas de seguridad hay varios temas hay justamente en el tema de seguridad hay varios temas para indicar a la población que a veces por no conocer justamente permiten que hayan incidentes negativos claro ahorita vamos a contar con la ayuda de diferentes instituciones para nosotros lo que es brindar un servicio de policía más efectivo como les indicaba vamos a contar con el show de Paquito Policía que está enfocado a lo que es a los niños vamos a ir prácticamente vamos a ir ayudando a solucionar más o menos los problemas que la comunidad tenga vamos a estar ahí con personal policial vamos a estar guiando si es que las personas tienen alguna inquietud guiándole los que son los procedimientos que nosotros como policía les podemos guiar y ayudar la gente de la Federación de Barrios ha acercado a ustedes o no generalmente no sé si han tenido la oportunidad de acercarse a ustedes y hablo porque hablo de la Federación de Barrios porque me parece que es la que debería coordinar con ustedes y no lo han hecho mala suerte de ellos que no se hayan acercado a conversar no la verdad estas actividades estas actividades las hacemos nosotros como policía comunitaria para mantener informados a la comunidad de todos los proyectos y servicios que estamos brindando nosotros como policía comunitaria y policía amiga de la comunidad y ustedes pueden también a futuro de pronto si hay llamado o sea petición de los moradores de los diferentes barrios asistir a darles unas charlas claro nosotros como policía comunitaria policía de aquí del distrito Cuenca Sur estamos a las órdenes de la comunidad nosotros hacemos lo que son asambleas comunitarias capacitaciones en temas de seguridad que la misma comunidad nos puede solicitar o nosotros mismos estamos en cada uno de nuestros sectores realizando lo que son capacitaciones de estas de estos temas que usted me indica ahora es evidente que es un tema interesante que ustedes están presentando como está Cuenca ustedes que están trabajando en el tema de seguridad en Cuenca actualmente estamos con un poco con el alza de delitos menores como son robo a personas robo a entidades comerciales pero por eso mismo estamos invitando a lo que es a la comunidad para que ellos tengan un poco de conocimiento de lo que deben realizar para así prevenir lo que son estos delitos así mismo estamos brindando capacitaciones dando servicios como son la activación de botones de seguridad botones de pánico lo que son los servicios preventivos comunitarios lo que son los locales seguros los espacios públicos recuperados el encargo a domicilio la recomendación sobre todo la gente es lo que más siempre nos llama a preguntar y como inquietud el tema de los robos en las viviendas que recomendación se puede hacer ya para el tema de lo que son los robos a domicilio nosotros como policía comunitaria estamos ofreciendo el servicio de lo que es el encargo a domicilio esto significa que cada vez que digamos yo voy a dejar abandonado lo que es mi domicilio puedo acercarme a la unidad de policía comunitaria más cercana de mi sector tomar contacto con lo que son los servidores policiales y asimismo indicarles que digamos el día de hoy voy a salir y voy a retornar el día de mañana para que así el patrullero del sector esté dando rondas constantes por lo que es mi domicilio verificando lo que son las seguridades externas para así evitar lo que son estos robos muy bien otra inquietud me parece interesante que adelante hay una preocupación de las sobre todo de las señoras de las señoritas que hacen deporte por la presencia de mucha gente que de pronto aparece en los espacios en las camineras y les inquietan justamente pidiéndoles dinero con amenazas ¿qué recomendación se puede hacer al respecto? primeramente comunicar y denunciar lo que es al 911 para que las unidades patrullero o motorizadas avancen en lo que son estos espacios ya sea en parques así mismo de lo que me indica para tratar de lo que es verificar los antecedentes de estas personas que son sospechosas y que están causando digamos como temor a los transeúntes así mismo verificar y así mismo retirarles del lugar para no causar incomodidad en las personas que están transitando por el lugar no puedo dejar de preguntarle ¿qué tal apoyo tiene ustedes de la ciudadanía en este momento? ¿a quién cuenta? actualmente estamos contando con lo que es apoyo los compañeros de encargados de lo que es policía comunitaria están realizando sus actividades normales están realizando lo que son capacitaciones asambleas comunitarias los diferentes servicios que ya le nombré anteriormente para así mismo nosotros vamos lo que es creando cada mes vamos lo que es realizando informes de las actividades que nosotros realizamos durante todo el mes en lo que ellos cuentan son las asambleas comunitarias botones de pánico encargo de domicilio traslado de valores que también no lo había mencionado y todo este tipo de servicios que ofrece policía nacional me parece muy bien bueno presente a sus compañeras listo aquí venimos en compañía de lo que es la compañera policía Fernández Soledad y con Paquito y compañía de Paquito Policía venimos esta tarde a realizar lo que es entrevistas y mismo con el señor cabo segundo cuenca paul con la señorita policía chicaiza génesis y con la señorita cabo segundo cinche génesis venimos acompañados en la tarde un poquito hacer un saludo invitar a la feria a ver pero si quieren no hay problema es bueno que también sigan invitando y me parece muy interesante este evento en todo caso todo está programado para este próximo 23 de noviembre desde las 10 de la mañana si desde las 10 de la mañana en el parque del vejera a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas perfecto así es que quedan cordialmente invitados y nosotros vamos a promocionar en estas próximas horas este evento para que la gente asista de manera masiva algo más que quiera agregar nuevamente invitándole a todos los que son la comunidad cuencana que nos acompañe en este evento para así hacerle un poco más sobresaliente establecimientos educativos exactamente a las unidades educativas llegar a todos los que son establecimientos educativos para que acudan con lo que son nuestra juventud ya que ellos son el futuro de nuestro país y ellos deberían conocer todas esas actividades que están enfocadas en seguridad en seguridad